El grupo de Salona, Amambay tiene 8 Pacaray se quedó con 7, Ayala y el gol se produjo Fue otro brazo de Papi Cantero, campeón en precios bajos Está ganando ya el equipo de Amambay, Ayala Bueno, Pacaray parió una inmemorable situación Quedando dos gores de Pacaray contra el arquero No supieron definir esa misma situación Se presentó a favor de Amambay y no se aprovecharon Y bueno, gracias a eso Amambay está en frente del marcador Está ganando por 8 tantos conversientes a la modesta selección de Pacaray Correcto, muchas gracias señoras y señores Fue el micro comentario del control, hizo el micro comentario Fue el día de allá, el micro comentario que fue presentado a poco Util, la universidad del futuro Vamos a tanto el autómetro, el minuto del gol del equipo de Amambay Con mucho gusto vamos a la información Informa Copaco A los cuantos A los cuantos A los cuantos Se ha derrotado el del compromiso está ganando el equipo de Amambay A los 29 minutos En esta etapa complementaria Va atacando, va atacando el equipo de Amambay Atención, atención El árbitro dice no va más Termina el compromiso Termina el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!